Dice un cazador acostado en el terreno ve una perdiz que vuela a 15 metros de altura. La tiene a 30 metros de distancia. Y te preguntan, ¿con qué ángulo caza la perdiz? Muy bonito el ejercicio. Venga, vamos a matar animales, que nos matamos bastante ya, por deporte. Ahí, Gregorio. Vamos a ver. La perdiz está a 15 metros de altura, ¿vale? Estos son 15 metros. Y el cazador está a 30. O sea que estos son 30 metros. Y me piden este ángulo, ¿con qué ángulo tiene que disparar? ¿Cómo puedo sacar el ángulo? Pues fijándome lo que tengo. Tengo el cateto opuesto y la hipotenusa. ¿Qué razón trigonométrica relaciona? El cateto opuesto y la hipotenusa. El seno. Pues el seno del ángulo tiene que ser el cateto opuesto, 15 partido 30. Eso es 0,5. Y ahora, para sacar el ángulo, tengo que usar la calculadora. El ángulo es... Shift, que es la inversa del seno. Shift, sin, 0,5. Eso te da el ángulo, cuyo seno es 0,5. Es justo lo contrario. El seno te da el seno de un ángulo. Si le das a Shift, es la inversa. Te calcula el seno, cuyo ángulo es 0,5. Y te da 30. ¿Vale? Es justo lo contrario. Si le das a Shift, es la inversa.